Vamos contigo, Bella. Hola amigos, nuevamente nos vinimos al quinto piso del Hospital Pereira Rosel porque estamos de fiesta, una linda inauguración para la Sala Familiar Educativa de la Casa Ronald McDonald's. Estamos con Ricardo Méndez, presidente de la Asociación de la Casa Ronald, y con Álvaro Galeana, director de la parte pediátrica, ¿verdad? El Hospital Pediátrico del Pereira Rosel. Bueno, Ricardo, contanos un poco de qué se trata la inauguración, que es esta sala tan linda que estamos conociendo. Muy contentos, como bien decías, hoy inaugurando la Sala Familiar Educativa de la Asociación Casa Ronald en el quinto piso del Hospital Pediátrico Rosel. Un sueño que teníamos ya hace unos años trabajando junto al hospital, una necesidad que nos planteó el hospital, y gracias a los donantes, todo el equipo de la Asociación Casa Ronald y los voluntarios, y principalmente al trabajo que hemos hecho junto con el hospital, hemos hoy concretado este sueño de inaugurar la Sala Familiar Educativa en el quinto piso del Hospital Pereira Rosel. Sin dudas que la sala está preciosa, que se nota todo el amor y el trabajo, y la dedicación que le han puesto para que quede así de linda. Doctor, ¿a quién está destinada esta sala? Esta sala está destinada para los niños que están internados en el hospital, que puedan concurrir durante su internación, en la medida en que no les genere efectos deleterios sobre su salud, que puedan concurrir y pasar tardes acá, junto con maestras especializadas, o junto con personas que les van a estimular para estar en una computadora, o haciendo dibujos, o haciendo pinturas, o leyendo libros, junto con otros niños, y les permite a los niños de alguna manera salir un poco del aspecto más médico en el cual están viviendo en la sala, donde siempre hay muchos elementos de agresión, sin lugar a dudas, porque o se les saca sangre, o se les hace exámenes, o se les hace estudios, y pueden salir y ser un poco más niños durante... Olvidarse un poco, ¿no? De todo lo medicinal. Y eso es bien importante, eso en un aspecto. En otro aspecto también está dedicada esta sala para que cuando los papás están esperando mientras operan a sus hijos, puedan estar acá, este es en el piso de al lado, en el piso cuarto, acá estamos en el quinto, en el piso cuarto están operando los niños, los padres pueden entrar en el bloque quirúrgico, llegar hasta la sitio de la operación donde se empieza la anestesia del niño, ahí el padre sale, y bueno, antes tenía que salir en el resto del hospital y esperar en algún sitio, ahora pueden venir acá, estar sentados, leer una televisión, tomar un café, y se les avisa cuando el niño ya está de alta y vuelven a subir y salen junto con el niño cuando el niño se despierta de la anestesia. La idea un poco es humanizar un poco más todo el aspecto de lo que puede ser una intervención y de lo que puede ser una internación para esos niños, muchas veces con un componente social que implica mucho tiempo de internación sin que realmente esté enfermo, esto estamos tratando de corregir lo más posible, pero que el niño transcurra en esta sala, que como ustedes ven... Y que se pueda relacionar también. Relacionar con otros niños y estar en un sitio agradable, no arriba de una cama, porque muchas veces no lo necesitan. Y lo que se destaca en esta sala es que lo llevamos a un nivel alto, o sea, lo que queremos es tratar de mejorar la situación, que el niño se sienta bien y llevar de alguna manera a que el aporte, la estadía en el hospital sea en un sitio más agradable, más humano y donde el niño se sienta mejor y no quede ese recuerdo de agresión que siempre implica los fenómenos de la salud en los niños. Más allá de que la inauguración formal se haya dado hoy, me comentaban que hace unos días, ya hace unas semanas, que está en funcionamiento la sala. ¿Cómo ha sido estos primeros días? Absolutamente maravilloso porque los chiquilines piden para seguir viniendo, piden para estar más tiempo, tenemos que regular eso porque realmente, además de todo, se pretende mantener el aspecto educativo del niño en lo formal, sacando el concepto de que no, mientras está internado no importa nada la escuela, no importa nada el liceo, no, al contrario, es lo que más importa, porque el chiquilín tiene que tener el objetivo de mejorar, de curarse para poder continuar con su actividad académica, y lo que queremos es que mientras está acá, mantenga esa actividad académica y entonces acá tiene un sitio donde hay maestros, donde se conectan con sus escuelas y donde se puede mantener esta actividad que es tan importante para el niño. Claro, y que no se atrase tampoco en lo que conlleva lo académico. Ricardo, ¿qué comodidades tiene la sala? Que ya estuvimos viendo algunas. Bueno, ahí lo están pudiendo ver y el doctor ya lo explicaba aparte. Los familiares que tienen a sus hijos transitando una operación, tienen una parte de la sala que está dedicada para ellos, donde pueden distenderse y vivir un momento, o ese momento de la cirugía más relajado. Antes el doctor explicaba que no tenían dónde quedarse, dónde esperar ese momento mientras el niño estaba siendo operado, y la sala cuenta con ese espacio, un sillón, una televisión, un café, un mate donde tomar, eso es una parte de la sala. Y la otra parte es toda la parte que también pudieron ver, o están viendo en las imágenes, toda la parte que es dedicada a lo educativo, a lo formativo, a lo compartir, a lo interactuar con otros niños, a jugar. Y siendo esta parte del juego, parte del educativo formal, que los niños se sigan desarrollando en una edad y en una etapa tan importante como es la niñez y la adolescencia, lo que es el juego, la educación. No perder, como decía el doctor, ese hilo, ¿no? Ese hilo, mientras están hospitalizados, de alguna manera esta sala, pretendemos junto al hospital, al equipo de voluntarios, al equipo de la asociación Casa Ronald, cubrir ese aspecto. La verdad que quedó divina, felicitaciones, se la ve súper completa, colorida. Me imagino la cara de los niños, ¿no? Al entrar acá, al hacerse de ese espacio, un espacio propio, porque tal cual es un espacio que se hizo para ellos. Así que que lo vengan a disfrutar, que vengan a jugar, a aprender, a leer, ¿no? Lógicamente, piden para venir los niños. Y además se les ve la cara de alegría cuando están pintando, tienen drypines, tienen marcadores de todas las variables posibles y están con personal que se ha dedicado específicamente a eso y realmente los chiquilines salen muy contentos. Se nota el amor y la dedicación que hay detrás de este proyecto. Muchísimas gracias. Es importante, Camila, mencionar que esas caritas que los doctores las ven en cada momento que un niño ingresa y entra, es producto también de que cada uno de los uruguayos que se vuelcó en el gran día a comprar un Big Mac el año pasado, hoy puede ver en esta sala y en estas imágenes cada una de esas Big Mac en qué se transformaron y cada una de esas Big Mac que compran en el gran día de McDonald's en qué se traducen. Pero es materializado. En esas caritas de esos niños que decía el doctor y acá podemos ver lo que fue parte de lo recaudado, junto a los donantes también que nos ayudaron, John D. Johnson, BBVA, el disco, Rich in You, también nos ayudaron a hacer la sala, pero gracias a todos los que de alguna manera colaboraron y apoyaron. Todo lo que se recaudó en el gran día lo podemos ver materializado acá. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer para nosotros. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. No hay felicitaciones realmente por esta iniciativa y como decía el representante de Ronald McDonald, de la Casa Ronald, que los uruguayos son...